Hola amigos, retomando el especial de la cultura picotera en Santa Marta, veamos ahora cómo se fabrica un pick up, para que un turbo tenga una excelente acústica y un buen sonido, debe tener unas especificaciones en su elaboración, dependiendo del parlante que usted vaya a meter en el bajo, ahí se le cuela cada, todo va por el bateaje del parlante, el más bateaje que hace una cada más grande se maneja por litraje, la parte de la acústica, lo que son los bafos, que es la que le da la resonancia a los bafos, a los parlantes, este es la parte, el 50% de un pick up vive son de los bafos, de las tablas, los cortes, lo que están haciendo acá los compañeros, el enchapado, los dibujos, siempre lleva una elaboración, siempre lleva un tiempo dedicándose a que la cosa ha ido creciendo y expandiéndose, no solo en la costa, sino que ya ha ido cogiendo parte de, o casi perdido hasta en Bogotá, por ejemplo un turbo de 6, de bajo, de 15 o de 18, un turbo se está manejando como 20, 30 millones de pesos, algo sencillo, ahí desde eso va dependiendo de la calidad de los parlantes y la cosa. Los turbos están constituidos por diferentes excepciones para la optimización de la acústica que se requiere para un buen espectáculo. Está constituido por una consola, una controladora, un portátil, tenemos cuatro máquinas, tenemos un rack, un controlador, un celebro, que le llaman aquí vulgarmente, un celebro, 8 chismosas, un turbo de 4, 4 medios y los brillos que usted ve allá con las luces que se ve allá al fondo, muy poco el medio tiene salida, o sea la voz del cantante, entonces nosotros la distribuimos para que el bailador escuche también la voz del cantante o la música que el bailador desee. En los comienzos de la cultura picotera se utilizaban tocadiscos con acetato para mezclar la música, donde mucho tiempo después evolucionaron en tornamesas digitales. El acetato siempre ha tenido mucha resolución, mejor sonido. Cuando entró lo que era el CD, el CD sonaba muy bien, pero perdía mucha transparencia y mucha calidad en sonido. Por eso hoy en día los turbos volvemos a lo que es el acetato, con esos aparatos, con esos aparatos que son los tocadiscos, con eso estamos volviendo a los acetatos, a incursionar en la música antillana, música del recuerdo, música de la verbena para la gente que le gusta la verbena, la gente que le gusta la verbena, el goce y sanamente todo en familia. La forma de poner música en el acetato es muy simple diría yo. Hay muchos DJs que de pronto se quedaron a rack, que cuando pasaron de acetato a la tecnología del computador, se quedaron atrás porque no supieron cómo manejar un computador. Hoy en día, gracias a Dios, uno se ha actualizado también, porque en esto de los sonidos y de los turbos hay que incursionar con música veterana y música para joven también. Pero joven, saber poner a gozar al público joven, ponerlos a gozar sanamente, no con la música que lo lleve a formar en su mente cosas de delincuencia ni vandalismo ni mucho menos. Existen muchas formas para definir el nombre y diseño de un turbo. Básicamente se caracterizan por demostrar la potencia y grandeza de la máquina. Algunas personas nos basamos en que un turbo da la apariencia de potencia, de fuerza y, por ende, el nombre que le colocamos al turbo de nosotros se llama Super Máquina. Super de algo grande y máquina de la fuerza que tiene un turbo. El nombre Super Máquina lo anclamos o lo juntamos con el diseño, el cual es una máquina locomotora de acá de la ciudad de Santa Marta, ya que el turbo también es de aquí. Este también puede ser observado a través de toda la iconografía que maneja, cargada de un gran color y que detrás de cada dibujo plasmado en él, cuenta una historia única que sin duda fortalece su importancia cultural. Los diseños se basan en diseños personales, familiares. Nosotros nos quisimos basar en lo que para nosotros es un turbo, algo que es potente, algo que es de fuerza. Por ende, le colocamos el Super Máquina. Hay otras personas que le colocan el nombre de algún familiar, el nombre de alguna caricatura y le hacen el dibujo también alusivo a la caricatura. Primero que todo, yo establezco el nombre del equipo, porque siempre tienen que tener muchas similitudes en lo que se va a pintar con respecto al nombre. Y se pregunta con el dueño qué quiere hacerle, qué quiere pintarle. Y yo les muestro algunas ideas y se lleva a cabo después la realización del dibujo. Bueno, principalmente debe acostar con una malla cañamazo. Y en cuanto a la pintura, pues es una técnica mixta. Aquí usamos de toda clase de pintura, desde pintura de agua, pintura de tiner, la base de barzol, agua ras, etc. El color, o son los colores que aplican para dicho dibujo, hacen de que el dibujo en la oscuridad y al momento de prender las luces, resalte. Por ende, se utilizan el color azul o el lila. El barrio Pescaíto en Santa Marta está conformado a su vez por diferentes barrios donde podemos encontrar muchos turbos. El Pradito que cuenta con cinco turbos en el momento 20 de julio. Bueno, los cinco turbos del Pradito que son Super Máquina, el Gran Freddy, el Gran Rami, está el Isleño y está el Luigi, el Gran Luigi. Tenemos también el 20 de julio, el barrio de 20 de julio, está el Gran Trino, está el Nuevo Peyo, está el Super Saiyajin. En realidad el Super Saiyajin es de otro barrio aledaño que se llama Betania, pero lo acogieron dentro del 20 de julio. Y está el residente que se llama el Barón Rojo. Tenemos Pescaíto, que Pescaíto también cuenta con unas grandes máquinas, como lo son el Bladi, el Joyce, está el Gran Rumbero y muchos turbos más que nos acompañan aquí alrededor.